Hola, ¿qué tal? Bueno, tercera etapa. A ver si se me escucha un poquito mejor porque no veas el speaker lo que grita. Bueno, hoy tenemos la etapa maratón. Es aquella etapa donde hay que llevar el saco, la colchoneta, equipaje, aquí tenemos las herramientas. A ver si hoy llegamos más descansados y me da tiempo a enseñar más o menos lo que llevamos dentro cuando hacemos una etapa maratón. Pero bueno, ya os hacéis una idea de cómo hay que ir hoy. Tenemos 100 kilómetros por delante. No hay mucho desnivel, cerca de mil, no. Bueno, es que ya ni miro el desnivel porque es que es lo de menos. Porque realmente hay una variación siempre del que te dicen con el que hay. Aquí lo que es importante son los kilómetros y que vayan pasando e ir haciendo. Pero bueno, por fin nos olvidamos de la montaña y nos metemos ya en el desierto. Bueno, hoy tenemos un pequeño problemilla cuando ponga la cámara adelante, que es que se va a ver un poquito el saco. Bueno, ya miraré cómo hacer tomas con la cámara en la mano, pero creo que tenemos un problemilla que no puedo resolver. ¿Todo lo puede ser? Venga, así. Vamos a ponernos en la salida y vamos para allá. Ambientando, ¿eh? Hoy realmente es una etapa que le viene bien porque es rodadora, ¿eh? Estamos en este menos cuatro para la salida de la etapa, 99 kilómetros, un pasito más. Hoy finales alcanzaréis la mitad del Ecuador, el 50% de la ciudad de César. Ahora es el momento de ver cómo está la energía, cómo está la fuerza. Queremos vivirlo, queremos sentir vuestra emoción y emocionarnos en la meta final. Vamos a ver con la maratón, vamos, José María, vamos, Ariel. Bueno, acabamos de pasar, no sé si al CP1. O la estación de irrelación 1 da lo mismo porque todos son de paso obligatorios de año. O sea que... Bueno, etapa completamente diferente de ayer, menos mal. Hoy... Y tenemos patas, ¿eh? Estoy contento. Aún así, llevamos más bien una marcha de ir recuperando y luego volvernos locos. A ver... Llevamos una hora dando pedales. Aún no estamos pasando por una población, o feo. Estamos en una zona asfaltada, obligatoria, por la organización. Porque no se puede pisar asfalto si no está marcado por la organización. En este caso sí que lo es. Y... A ver, llevamos unos 30 kilómetros más o menos. ¡Buen día! Vamos para adentro. Por fin se ha acabado ese cacho de asfalto. Es que no me gusta nada. Con la FAT, el terreno, cuanto más duro, peor. Más se agarra la FATBIKE. ¿Qué tal? Bueno, aquí con Tony, rodando un ratito. ¿Qué, Tony? ¿Cómo lo llevas esto? ¿Te llevo? ¿O te llevan? Te llevan. Te llevan, más que lo llevas... El culo fatal. El culo fatal. Pero esto no lo digas en cámara. Que queda muy... Eso sí que queda mal. Bueno, a ver. Estamos casi en el que otro 50, creo. Venga, va, mitad de carrera ya. Si lo comparamos con lo de ayer, que vaya pesadito. Hay un mucho de la bajada. Sí, que no notan. Hay que ir bajadas que suben. Como esta. Aquí, con Javi. Hombre, Marc. A punto ya de llegar a qué? Estación 2 de hidratación o no? Sí, sí, kilómetro 53. Le damos más de la mitad. Sí, sí. Vamos, no, 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 no. Javi, del equipo Pro Bike. Bueno, se supone que de aquí ya te has bajada, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo lo que andamos haciendo. No, te voy a bajar y a falta. Aquí se puede soplar la bici y todo. Bueno, algo guay de bus. Aquí en mitad de carrera se puede soplar la bici, que falta le hace. Y después de echar un poquito de aceite a la cadena. Que más falta le hace aún. Y aquí. Aquí le vamos a echar aceite al cuerpo, ¿no? Un poco de hidratación. Uy, 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 aquí que llevas. Canapés, bocadillo jamón. ¿Qué? Un lujo. Mira, un croissant de jamón en medio del desierto. Esto ahora mismo vale 3.000 euros. Pero tranquilamente, ojo no te caigas jamón, que si no me tiro al suelo a buscarlo. ¡Venga, Toni! Y tanta carrera. Esa es la bici, tío. Esa es la bici. Venga, va. Ese es porque la bici y recupera. Bueno, pues ya la hemos liado. Me ha dado por hacer un poquito de navegación. Y me he meditado el CP2. Hasta esto. Con lo que hemos regalado unos 6 kilómetros. Más el cansancio de hacer y deshacer. Buf. Bueno. Mejor. Porque esta etapa está un poquito aburridita. Seguir prácticamente una pista. Y llanear, llanear, llanear. Y he visto arena. Digo, guau. Métete por ahí que te vuelvas a pasar bien. Pues hala. Ya lo he pagado. Kilómetro 70. Bueno, aquí estación de hidratación. Creo que no voy a parar para recuperar tiempo. Porque si no, mala mente. Epa. Bueno. Otro buen desarrollo. Uy. Me estoy comiendo un trozo de... De tramo. De viento en contra. Y además solo... Km 82. Pero lo que cuesta avanzar, ¿eh? Y ahí adelante veo un grupo. Que a ver si los cazo. Y me hace la vida más fácil. Pero es que... Mirad. A ver si los veo. Mucho aire, mucho aire. Y muy rodador. Y eso hace que... Llevemos ya cuatro horas... Sin parar de dejar pedales. Esto es así. 34 grados. ¿Qué os parece cómo está la jungla? Esto... Ya sí que es del desierto, ¿eh? Una única pista... Que no vamos a perder. Por cierto, ya he cogido el grupo de antes... Que he comentado. Pero enseguida que los he pillado. Bueno, es que... Cada vez va a su ritmo y no... Van lentos. Bueno. Quedan más o menos... Unos 12 kilómetros. Ya empezamos a estar cansados. Vamos a pensar en comer. Y... Hay que cuidar ahora piernas y cabeza. Porque esto... Esto, según como, te come mucho la cabeza. Así que venga. Continuamos pa'lante. Bueno, pillo aquí al amigo Tony. Después de dar la vuelta y tal, lo vuelto a pillar. Y el pobre tiene a los pies ya que... Que... Este maravilloso paisaje. Todo verde. Vamos a encontrarse un árbol para echar una meadita. Tony. ¿Para que vaya? Voy a hacer de Pichapi. De Pichapi. Mira, yo creo que por allí no molestas. Pichapi. Uy... CP3. Hola. Hola. Buen día, Tutom. 10 kilómetros. 10 kilómetros. No jodas. Es que han sumado más. Nada. Pondremos el chip de 10 kilómetros. Al final, 103 kilómetros. Casi nada. Aquí las plumas. Sí, señor. Ya lo tenemos. Etapa 3 ya hecha. ¡Ujú! La meta de Marri Muñoz. Sí, señor. El fast bike Barcelona. Ese. Ese soy yo. ¡Uf! ¡Esa es tu meta! ¡Esa sonrisa que vemos hoy! ¡Qué alegría! ¡Buen día a las etapas, eh! ¡Atención llegada! ¡Llegada de Paul Montaner y Joan Montaner! Estamos reventados. Bueno, vamos a descansar. Yo os cuento algo, va. Hoy hay más común, pero diferente a lo que se veía hasta ahora. Estamos al aire libre. Sí que hay un poquito de techo, pero como suple aire, hoy lo vamos a pasar bien para descansar. ¿Qué, Alex? ¿Qué te parece este hotel que te he buscado? Bueno, hombre, no es lo que tiene llegar pronto, ¿no? Si tienes el coleguita que llega pronto, elige bien. Bueno, sí, hemos elegido sombra, porque veis, allí, ¿qué no hay nadie? El sol. Por algo no hay nadie, ¿no? Bueno, Alex, ¿qué? La etapa. ¿Qué etapa he sido? Hombre, esperaba más suave, la verdad. Pero bueno, hemos llegado, hemos llegado. Pensabas que sería una etapa de recuperación, un poquito. Recuperación... Ha sido rápida, ha sido rápida. Hemos sido rápidos, ¿eh? Joder, yo he salido no a tope, pero casi, ¿eh? A tope lo que somos nosotros. Bueno, comentar que lo que habéis visto antes, o lo que he dicho, yo me he merendado el CP2 por querer navegar y he tenido que dar marcha atrás y luego volver, lo cual eso me ha penalizado unas seis... ¿no, seis kilómetros? De regalito. Aquí en la Titan, seis kilómetros... Hostia, son 60 de allí, ¿eh? 60 de allí. Seis de aquí, son 60 de allá. Bueno. En cambio, ha habido algún otro, como Tony, que lo tengo por allí, que... Este de aquí. Que el pobre... Se ha merendado también el CP2. Y no se ha enterado. No se ha enterado, no ha vuelto. Y, Tony, ¿cuánto te han penalizado? Me he dado un chocolate. Cinco horas. Cinco horas. No sé, pero claro, no sé. Bueno, dice que no lo sabe, pero... Son entre tres y cinco horas, según las penalizaciones aquí, o sea que por ahí va el tema. Pues que yo tampoco sé. Bueno, ya veis aquí cómo estamos. Tenemos todo el equipaje. Aquí atrás. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, fíjate tú al medio. Páralo todo, ¿eh? Ahora, páralo todo y el Tony necesita... Sí, lo paro todo que... Déjate a tonterías, tío. Qué gala. Hoy, aparte de hacerse cada uno el masaje, si es que hay que tener un masaje, hoy toca cuidar las bicicletas. Hay que limpiarla un poco y engrasarla sobre todo. Porque polvo tiene un rato, ¿eh? Otra cosa no. Míralo. Y aquí el multimedia. Hola. Hola. ¿Qué? ¡Gracias!